Música Es que no, no lo hizo Hay algo ahí, Loli, Loli Por eso no Que chingada, vente me recibe así Hay que traer una citarra con la mano Se lo voy a cargar, papi Mira, 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 la lleva con la pinta La lleva con la pinta Esto es lo que quería A mi que, pues tiene buen olfato, ya viste Mucho recibimiento Mucho de que te extraño No, 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 no No he comido otros en la cojota en mañana Pero no, 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 no